En la cirugía ortognática se podrían aplicar tres movimientos, el roll, el pitch y el yao, cada uno con demasiada importancia clínica para dejarla pasar. Por ejemplo, el roll nos da este movimiento de la cara, siendo importante para poder determinar si un lado de la cara está más arriba o abajo. El pitch nos ayudará a determinar cuál es la posición real del mentón con respecto a pogónion y el yao nos ayudará a determinar si algún lado de la cara sobresale más hacia adelante o hacia atrás. Por esto es muy importante el correcto diagnóstico pre quirúrgico porque estos movimientos no serán posibles de terminarlos con el paciente acostado ya en quirófano.